y hola mis dos cómo están bien días al canal bueno hoy día es 24 de diciembre ya me voy a listar y el día de hoy vamos a maquillarnos así que van a acompañar hoy día en hacer mi maquillaje la verdad no voy a hacerlo como que tan exagerado incluso lo voy a hacer con mis ojitos naturales voy a estar utilizando creo que voy a estar utilizando la paleta esta de aquí de beauty glazed este no quiero utilizar colores como que tan fuerte que digamos el día de hoy aunque la verdad todos estamos enfermos el día de hoy este clima nos ha chocado a todos a todos y la verdad que está bien feo el clima bueno vamos a estar utilizando chicas un poco de corrector y voy a estar utilizando esta de acá que es el de huda beauty que este es en el tono granola es un color muy muy este siento que me gusta el tono no es como que tan claro ni tan oscuro que digamos y ésta lo voy a estar aplicando en todo mi párpado con una brochita sintética que también lo voy a estar aplicando un poco hacia abajo que el maquillaje de hoy como les digo no quiero que sea tan exagerado porque la verdad estoy con un poquito de no fiebre pero así como calentura que sientes como que sientes que quemas por dentro no sé si ustedes han sentido esa sensación bueno a mí me está pasando ahorita esa sensación que siento que quemo bueno vamos a estar utilizando primero un color como este de acá todos estamos aquí malitos estamos con la tos a todos nos ha dado infección a la garganta el clima nos ha chocado completamente este ahorita todos estamos con medicamento eso es lo que a mí me estaba desanimando un poco ahorita porque no pensé que me enfermar y creo que lo como estaba sintiendo un poco como que apagada era porque me enfermar por eso que no ha estado muy activo estos días me he sentido muy desanimada por eso porque estado malito bueno chicas como pueden ver este color lo estoy aplicando en la cuenca lo vamos a difuminar bien porque no quiero que quede como que muy marcado este color que igual aquí en mi otro ojito hacemos lo mismo esto es como que el fondo para el maquillaje ahora voy a tomar un color como un tono cremita si es que tienes un color así como piel mejor todavía voy a estar agarrando de esta paleta que ahora no es tan clara ni tan oscura pero éste la es la de luz y la voy a estar aplicando en el hueso de la ceja las cejas ya me las había hecho en la mañana así que no me las ha retocado apenas porque no quería como que tan marcado que digamos la verdad es que es como estoy un poco enferma pues la verdad no no se me da por querer estar tan maquillada el día de hoy como que desanima no todos estamos mal de verdad todos mi hermano mi mamá también está mal todos mis hijos están mal por eso como que nos ha cargado con un poco de estrés de estos días de estar así porque hemos ido dos veces al doctor este el medicamento que el otro y la verdad como que lo peor es de todo es la fiebre bueno chicas ahora voy a estar utilizando este color oscuro es como un marrón oscurito y lo voy a estar aplicando aquí en el párpado móvil con esta brochita de duke color ustedes saben que yo soy fanática de las brochitas estas brochas de duke color me gustan mucho siento que son unas buenas brochas no no considero que sean unas malas brochas me gusta porque tiene variedad y considero que no son tan caras que digamos que chicas ya tenemos esto ahora ahora depende de ustedes es que ustedes quieran ponerle delineador o lo que ustedes gusten pero esta vez vamos a hacer lo revés vamos a hacer primero el delineado y luego vamos a poner los brillos que voy a estar ocupando este delineador este es de la splash y esta de acá este tiene el brillito aquí pero en la parte de acá tiene un plumón que es un delineador este a veces siempre me olvido utilizarlo porque a veces ni se nota que tuviera un marcador ahí dentro bueno vamos a hacer un delineado no sé la verdad cómo lo vaya a hacer porque a la finales siempre digo que voy a hacer un maquillaje sencillo a los finales termino haciendo maquillaje haciendo maquillaje como para ir a la disco así que vamos a hacer el delineado no estoy aprovechando y grabar porque juan está descansando un rato porque está que le fastidia el cuerpo él es el único como que está bien bueno parece que parece que se quiere enfermar y todos estamos malitos menos ok ahora sí ahora que ya tenemos el delineado lo dejamos ahí y voy a hacer el otro ya que hice el delineado vamos a avanzar un poco con lo que es el rostro vamos a ocupar esta base de aquí de de luz vamos a estar ocupando esta base yo la aplicó y la combinó junto con mi primer prefiero combinarla de esta manera porque mi primer ya se me está acabando aunque utilizo también la de la de la de juda también la uso y como en esta es una ocasión especial vamos a aplicar más para no derrumbar nos para no esté destruir nuestro maquillaje tan rápido pero ahora ahora lo que hago yo es combinar ya ves esto ojalá que en año nuevo no estemos así enfermos porque la verdad no me agrada estar así enferma este como les dije mi esposo y yo hemos estado muy estresados estos días por esa razón porque a quien me la ha chocado más ha sido a sasha no ha chocado muchísimo más la infección a la garganta incluso a ella le hicieron un examen de influencia de fuerza y le salió negativo pero ese examen a ella pues si le molesta no porque es es un como un hisopo un palito que le ponen por dentro de la nariz ok chicas ya tenemos nuestra base lo bueno que esta base de luz no la siento como que pesada y me agrada la idea de que de no sentirme como que demasiado recargada de maquillaje eso sí me agrada bueno ahora me da calor ahora como no quiero que mi corrector sea tan claro entonces voy a aplicar nuevamente este corrector y este granola lo voy a aplicar aquí ahora si es que ustedes quieren más luz lo pueden pueden aplicar el otro tono lo bueno que estos correctores hay muchos tonos hasta incluso hay uno que es casi blanco es para las chicas que son de piel bien y mi clarita pero este yo le voy a poner el granola ahora si ya tapen mis ojeras voy a arrimar la cabeza para poder verme bien es que siempre me gusta mirarme en la pantalla siempre me preguntan que llevo siempre en la mano es un control siempre me preguntan eso las chicas ahora vamos a sellar lo que es el corrector con el polvo fijador de ibisú este de acá de que ya ustedes ven que utilizo muy seguido y lo voy a aplicar aquí debajo y también esta parte de acá siempre lo aplicó porque bueno que prácticamente lo aplicó en todo el rostro pero más me concentro en estas partes porque siento yo que en las partes para mí más esenciales que siento yo que no se me debe de remover nada para esto si aplico poco también no vayan a exagerar en echarse un montón de polvito para no sentir como que su su rostro y que demasiado recargado que digamos que ahora vamos a hacer nuestro contorno y para esto voy a estar ocupando la paleta esta de sigma y tiene estos colores de acá no son tan oscuros pero se pigmentan bien así que lo voy a estar aplicando de toquecitos de afuera hacia adentro vamos a darle como que más forma este rostro gordinflon ayer fui a la peluquería a alisarme el cabello y siento que no me he quedado como que tan liso que digamos como la otra vez también siento yo que es porque el cabello lo tengo en capas por eso es que no me queda no me quedo tan liso que digamos y tengo hartas canas bueno aunque estas canas que tengo son hereditarias porque mi mamá este debe tener bastantes canitas ok chicas ya tenemos acá el rostro como que ya más como que por ahí más perfilado más o menos ahora vamos a poner lo que es rubor voy a estar ocupando el toronja que es de bisú lo voy a aplicar hacia afuera ok aquí así a la misma a la dirección de arriba hasta arriba así como aplique mi contorno hacia arriba ok ahora este voy a estar ocupando mi iluminador de esta de Jackie y vamos a ocupar este color con este me gustan mucho estos colores y yo quería hacer el maquillaje sencillo pero pues el glamour nunca debe faltar aunque siento que a veces se resaltan mucho estos lados porque tengo las dos luces acá pero si estuviera aquí no le ilumina mucho ven porque tengo las luces acá ok vamos a aplicarlo un poquitín por aquí aplico también un poco en lo que es en la nariz como quisiera que volvieran esos tiempos que las navidades eran distintas siento que antes había mucha más unión en las navidades como que ahora ya la gente pierde mucho el interés siento que ya no es lo mismo las navidades de aquellas que antes con emoción uno las recibía y se sentía tan bonito verdad como que no es la buena bueno chicas este vamos a ocupar de la misma paleta de esta de acá de Beauty vamos a ocupar una sombra de que no sea tan bueno que no hay negro no importa voy a agarrar esta de aquí que es un color café bueno le voy a poner un poquitito de brillo lo voy a poner de acá que es sugar powder y lo voy a poner un poquitito pero así nada más salpicado por varios lados encima esta vez voy a estar utilizando estas pestañas la de Kimoshin Lashes la 59 bueno no me falta la otra pestaña a ver vamos a pegarla bien aunque a veces me gusta cortar mis pestañitas porque me gusta como que tenerlas así grandotas me gusta como que para que me agranden más los ojos dejarlas así bien largas a lo ancho porque hay personas que si las cortan bueno en mi caso no lo hago mucho bueno ahora voy a pasar lápiz negro en lo que es la línea del agua superior aquí arriba ahora si voy a pasar bastante máscara aquí abajo no le voy a poner la pestaña negro porque la verdad quiero que se vea así como que más natural la parte inferior así que vamos a pasarle bastante máscara nada más aquí abajo si ustedes quieren recargar más sus ojos simplemente lo hacen pero yo ahorita no lo quiero hacer así ok bueno ahora la voy a poner un poco de brillo bueno así le puse más gloss ahí está utilicé esta colección de aquí de fero y bueno chicas así es el maquillaje del día de hoy la verdad no quise como que recargarlo mucho así quise hacerlo lo más sencillo posible y bueno este es mi look navideño espero que les haya gustado bueno le puse como que una chispita de brillos aquí ven ahora los ojos se ven y bueno ya si ustedes quieren ponerle un aretito o algo también lo pueden hacer pero pienso ponerle algo chiquito nada más porque por si voy hasta con el cabello suelto acá lo chiquitito bueno mis doli espero que les haya gustado este look y bueno espero que todas todas pasen una linda navidad y bueno y un próspero año nuevo que falta todavía una semana pero bueno hoy día es 24 son las 8 de la noche así que recién terminé de arreglarme espero que les haya gustado este maquillaje y este look bueno este fue mi look de hoy es un vestido que me lo compré en H&M que ya se les había enseñado y los zapatos son de una tienda que se llama GU así que bueno mis dols espero que pase una linda navidad junto a todos sus familiares ustedes saben que ya las épocas han cambiado y ya no es lo mismo que antes la verdad que extraño mucho las navidades aquellas que se sentía mucha emoción y había como que más unión creo yo sentía pero bueno este bueno lo importante es que estés con tu familia con las personas que tú más quieres pasar ese momento tan especial y bueno chicas les mando un beso y un abrazo para todas ustedes y que pasen una linda navidad así que chicas feliz navidad para todas y bueno nos vemos de aquí al otro video así que nos vemos Luis Dol le mando muchos besitos y nos vemos hasta la próxima bye bye y